Hola amigas, hola, hola, hola mis amigas, cómo están, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, yo siempre saludando en los tres horarios mis amores, porque sé que siempre me miran en cualquier horario en cada uno de sus hogares, y siempre agradeciendo por la preferencia a nuestro canal, Nudos y Manualidades Chantal, también invito a que se suscriban a nuestro canal, apoyen con ese me gusta si te gustó este vestido, Amigas, quiero decirles, este hermoso vestido de fiesta, vestido de gala, vestido de noche, ya está publicado en mi canal, mis amigas reinas de casa, miren ustedes, este hermoso vestido trae una base, si, le hemos tejido a crochet, a crochet, y es de dos colores, el color marrón oscuro, y el color, este es un color como si fuera un color oro viejo, el color maíz, si, dos colores, bellísimo este proyecto, así que te invito a ingresar al canal, Amigas, quiero decirles que este canal también cuenta con lista de reproducciones, donde encontrarás vestimenta de muñecas, encontrarás reciclaje, encontrarás variedades de tejidos a crochet, encontrarás también carpetas, tapetes, camiones de mesa, y otras cosas más, te invito a que ingreses al canal para que encuentres las variedades que hay en nuestro canal, si, y amigas, ¿te gustó este vestido? Claro que sí, te invito, y te diré que debajo de este video, te voy a dejar el enlace, para que así puedas ubicar fácilmente, y lo puedas tejer, si, este precioso vestido, miren, les comento también, que de hilo me ingresó, del color marrón, marrón oscuro, me ingresó 50 gramos de hilo, mis amores, si, y del color maíz, la misma cantidad de hilo, 50 gramos de hilo, pero, 70 gramos más o menos, con un ganchillo 2.5, Así que les invito a tejer este video, ya sabes, debajo de este video, te voy a dejar el enlace, y te pregunto, amigas, ¿quieres aprender tejer a crochet? Claro que sí, claro que sí, que quieres aprender tejer a crochet, por supuesto, ¿cierto? Solo ingresa a mi canal, Nudos y Manualidades, Chantal. ¡Gracias!